Hola, bienvenidos a otra entrevista clandestina. Hoy estoy con Eva Bracamonte y nos va a venir a platicar de todo lo que ha hecho en su trayectoria artística. Hola Eva, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué fue lo que estás haciendo ahorita en Transmuta? Bueno, la idea surgió a partir de la temática de cultura, de elementos simbólicos en el país. Fue como una... Son una serie de personajes que son... hacen referencia a algunos dioses de diferentes culturas latinoamericanas, sobre todo porque para mí creo que Clatelolco es un sitio... Bueno, toda esta área de Tepita, etc. Son sitios que, hablando históricamente, son muy importantes. Creo que era importante también un poco recuperar esta cuestión de identidad mexicana. Y, pues, por ahí puse algunos dioses de la cultura huichola, maya y, por ahí, una deidad femenina, ¿no? Que, por lo regular, por la cuestión que yo trabajo, que habla más justamente de la mujer, pues siempre colocar como este elemento central, ¿no? Y ya los extremos como estos dioses acompañándose en una fogata, ¿no? Como fuego nuevo. El proceso para que nos hicieran el favor de pintarnos nuestra barda, que está sobre Avenida Reforma, de aquí del predio de Carvajal número 10, vino muy amablemente Claudia Barajas y nos pidió permiso a comparación del otro mural que llegaron y hicieron su parque, hicieron el mural y no nos pidieron permiso. Aquí sí fue diferente y, por ese lado, estamos contentos. Y la logística estuvo bien porque creo que a nadie molestó. O sea, de los vecinos, al contrario, creo que todos apoyamos, ¿sí? Y, la verdad, muy, muy amables tanto de Claudia, Geraldine, sus hermanos y, la verdad, todo el colectivo, este… Eva Bracamonte. Muy, muy buena artista. ¿Hay como alguna implicación en la cuestión de que seas mujer para que tú te desenvuelvas en esto? Pues sí, sí los hay. Y hay veces que, al principio, a mí me costaba un poco de trabajo, ¿no? Como entenderlo. Yo decía, ¿por qué hay cosas que… no sé, ¿por qué hay chicos que me dicen como, tú no puedes, no? ¿Por qué chicos que te cierran las puertas? Incluso entre chicas, la comunidad, aunque es pequeña, también entre ellas hay como mucho dilema, ¿no? Y que lo que son el entorno, pues son la mayoría de los chicos, que en una población del graffiti, o bueno, hablando de cuestiones de intervención, casi el 80% son hombres y un 20 mujeres, que ahora ha ido creciendo. O sea, te estoy hablando que hace cuatro años que empecé, el grupo era más pequeño y ahora han habido más mujeres pintando, ¿no? Y que eso es bueno. Pero entre ellas, ¿no? Entre nosotras a veces ni siquiera hay como una cuestión de, oye, vamos a compartir un muro, ¿no? Vamos a hacer aquello. No. O sea, te estoy diciendo que tengo súper contadas compañeras de graffiti que hemos trabajado a la par, hablando aquí en México. Y tú, ¿cómo ha sido tu evolución? ¿Te acuerdas cómo fue tu primera pintada? Sí, la recuerdo muy bien. Fue ahí en el metro Apaclaco, donde todas esas bardas eran siempre, siempre han sido como una zona súper ilegal. Y, pues, yo llegué muy chida. Y me puse a pintar encima de una bomba que había. Y, evidentemente, el otro día desapareció, ¿no? Pero ya para mí el hecho de haberla terminado y de ver el proceso, la dificultad, todas las condiciones en las que tú podías estar en la calle, pues, evidentemente, fue como otra cosa, ¿no? Y dije, wow, esto está chido. Y era como, mamá, yo quiero salir a la esquina y pintar. Y era como, pues, suerte, ¿no? Haz lo que tienes que hacer, pero cuídate, ya está. Igual mi padre, ¿no? Era como, ve y lo que necesites. Y, ¿sabes? Eso creo que soy bien afortunada, ¿no? De tener no solo mis padres, sino una familia que te respalda, que te dice, haz lo que tienes que hacer y te apoyamos y lo que necesites. Y ya con eso yo me siento, pues, contenta, ¿no? O sea, te sientes segura y con la tranquilidad de que hay alguien que pueda estar ahí al tanto de ti. Y, nada, pues, después, este, empecé a estudiar la maestría justamente en la cuestión como de, sí de diseño, pero de intervención en el espacio público, que es un área de entorno. Es como experimentación ahí con espacios públicos. Y dije, bueno, vamos a llevar la ilustración a gran formato y vamos a definir un poco también qué es lo que estoy haciendo. Me interesa saberlo. Oye, ya las chicas que tienen esta bronca de que su familia es como más aprensiva, que no les dejan ser tanto lo que ellas quieren ser, ¿qué les diría? Que lo hagan. Rífense. Sí. Y nosotros también, recuerden que aquí van a aparecer las redes de Clandestina, de Colectivo Liberalia, y sigan el proyecto de Transmuta. Caminen las calles de la ciudad, vayan a ver los murales, y nos vemos en la próxima entrevista clandestina. Bye. ¡Gracias!